¿Cómo andan gente? Bueno, un vídeo corto esta vez sobre mi Kangoo. Lo incluyo en la lista de reproducción del oro de mi país, porque empecé con la idea de modificar una pequeña Kangoo. En este caso me tocó una diesel 1.9, el motor estaba medio mal, entonces directamente lo saqué cuando lo compré y le instalé un motor de Renault 9 que yo tenía de 1.6. En un momento tuve problemas con el burro de arranque de Renault 9 y pensé voy a aprovechar el burro de arranque de la Kangoo, que tiene mucho más fuerza porque tiene que impulsar el arranque para un motor diesel que está mucho más comprimido. Bueno, entonces mi razonamiento era que si tengo un burro de arranque de diésel con mucho más fuerza, el momento de arranque va a ser mucho mejor para un motor 1.6 de nafta, que es menos comprimido, casi la mitad. Entonces lo que hice fue tratar de conseguir un Bendix, este es el Bendix de Renault 9 y acá tengo uno que compré nuevo que le va al Alfa Romeo. Fiat Ritmo Super y el vendedor encontró que es parecido y tiene creo que también 9 dientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dientes contra los 10 dientes creo que tiene el Bendix de la Kangoo. Algunos dicen que tiene 11, pero no estoy seguro, ahora tendría que sacarlo al burro. No funcionó, lo instalé y no funcionó. En realidad este es el del Alfa Romeo y este es el del Renault 9. Renault 9 tiene 9 dientes, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dientes. Entonces el eje le va, este agarre es el mismo que de Kangoo. Entonces iba, por lógica tendría que funcionar, pero lo instalé y no anduvo el burro de arranque de la Kangoo. Entonces lo dejé como estaba, lo dejé como estaba original de Kangoo 1.9 y lo único que hice fue modificar la guía, que es un cañito que va ahí donde se pone uno de los tres bulones. Lo cambié de lugar y funcionaba para pivotear. Eso estoy haciendo memoria, pero no hice ninguna otra modificación. Estoy pensando si no saqué la guía directamente para alejarla un poquito de la corona. La corona de arranque dejé la de Renault 9 y placa y disco, todo Renault 9. Porque yo lo que hice fue modificar esta Kangoo gasolera y le puse un motor de Renault 9 con motor 1.6. Así que funciona perfecto. Ahí van a ver que el arranque vuela, anda perfecto. No hay ningún ruido de nada, de diente, que se zafa. Así que esa fue mi experiencia. El auto ya lo tengo 50.000 kilómetros más o menos le hice. Ya hice como 10 viajes largos de 3.000 kilómetros más o más. Y tengo muy buenos resultados. Con ese motor, con tres cilindros de GNC lo tengo. Me da una autonomía de 550 kilómetros. Elegí así porque no hay estaciones de GNC en los lugares donde suelo ir. Entonces tengo muy buena autonomía. Y además un tanque lleno con nafta. Lo paso a nafta cuando necesito más fuerza. Y ahí está el problema que me quedó con esta Kangoo. Como dejé la caja de la Kangoo, del motor gasolero, le falta un poquito de fuerza en la primera. Eso es el único problema que tengo. También debe ser debido a que tengo un porta equipaje, he cargado cosas. Después tengo los tres cilindros de GNC que son pesadísimos. Y también le hice atrás un mueble, como pueden ver si quieren ustedes, en la serie del oro de mi país. Porque ahí muestro cómo voy modificando y camperizando la Kangoo. Pero el resto quedó perfecto. Entonces cuando necesito fuerza para salir de alguna situación, lo paso a nafta y tira bastante bien. Tira bastante bien. Pero a mi gusto le quedó un poco débil la primera. Entonces yo estaba pensando, tal vez tendría que haber dejado la caja del Renault 9. Pero bueno, no estoy muy seguro. Yo dejé todo tal cual. Para no tener que hacer modificaciones con los semiejes. Y nada más. Lo único que tuve que hacer, como todo el mundo hace, es agregar los dos soportes de motor. Bueno, eso es todo por hoy. Un abrazo a todos. El video fue porque hay gente que está tratando de modificar algo en su Kangoo. Y bueno, yo ya lo hice. Y tengo esa experiencia. Funciona el motor de arranque de la Kangoo. Y usándolo dentro de un motor de Renault 9. Bueno, un abrazo a todos. Y bueno, vean lo que hice. Ahí está. Y bueno, vean lo que hice. Y abajo la depresora. Platino, govina, toda la antigua. Y un calvador de una boca. Y le puse un acelerador manual para andar en la ruta. Lo llevo el burro del Renault 9. Siempre de repuesto. Ancho del burro. De Kangoo. De Kangoo. 5,5 o 6 centímetros. Y este otro tiene 9. Este lo tengo de repuesto. Tiene este soporte típico de Renault 9. Y este es de Kangoo 1.9. Y este es de Kangoo 1.9. Sin modificar. Lo único que se modificó fue cambiar la guía a este punto y sacarla de este punto. Entonces se puede pivotear un poco. ¡Gracias!